Hola, espero estés muy bien. Aprovecho este espacio para hablar de este tema por un correo muy perturbador que recibí de una persona que fue víctima de gente sin escrúpulos. Mantendré el anonimato de esta persona por respeto. Y debido a esto, y consciente de que en estos momentos hay miles de personas que caen en las garras de estos falsos guías, me parece muy necesario abordar este tema, porque este peligro acecha a cualquiera independientemente de su nivel académico, cultural o socioeconómico. Hoy en día están muy de moda los talleres de coaching, seminarios, cursos intensivos. En la actualidad hay mucha gente que se siente mal, desmotivada, frustrada, triste. La gente en su mayoría enfrenta muchos problemas en su vida, muchos sin sabores y nadie en su sano juicio quiere vivir así. Nadie quiere vivir mal. Así es que si llega alguien quien les diga, pare de sufrir, lo más seguro es que vaya una masa de gente para buscar en ese guía, en esa organización, una solución a sus problemas y angustias. Los tentáculos de esta gente son inmensos y están en todas partes. Los puedes encontrar en cualquier red social. Sus mismos seguidores se encargan de enganchar a otros y puede ser que alguien del trabajo, de la escuela, de su entorno, les invite a una sesión. Solo basta con que la gente vaya por primera vez para que toda la maquinaria de la secta oculto se eche a andar para convencer a la persona que allí está la respuesta, la solución. Hay mucha gente muy bien intencionada, pero hay otros que aprovechan esta ola del New Age y del coaching para hacerse de dinero y poder. Y el problema es que esa gente carece de los conocimientos básicos para poder guiar a alguien y, sobre todo, carece de verdadera intención de ayudar. Esos no quieren ni están interesados en ayudar a nadie. En realidad, son personas carentes de empatía y respeto por los demás. Lo que sí les sobra es un narcisismo y ambición y una sociopatía que les permite proyectarse ante el público como los iluminados. Proyectan de acuerdo al grupo objetivo al que quieren llegar, al que quieren capturar. Así vemos que un pseudo guía espiritual adoptará la imagen y atuendo de los maestros de antaño. Barba, mirada directa y profunda, ropa sencilla o bien ostentosa, pero siempre proyectando un halo de misterio a su alrededor, un aire místico, un aire de superioridad. Si es mujer, lo mismo. Se proyectará como una sacerdotisa. Quizás adopten un nombre en sánscrito, ya sabes, para tener más caché. Si venden coaching para mejorar la economía, entonces se proyectarán como empresarios exitosos. Vestirán ropa de marca, ostentarán relojes o accesorios de lujo. Se plantarán ante el público con una seguridad arrolladora. Ambos guías o coaches serán muy articulados, carismáticos. Hablarán y hablarán. Solo un ojo y un oído muy agudo puede notar ese narcisismo y también percatarse de las incongruencias en las que incurren. Esas ganas de estar en aparador, como yo le digo. Disfrutan de la adoración, de la adulación. Necesitan ser vistos, admirados, ponerse en el candelero. De hecho, y lastimosamente, muchos de los pseudo guías espirituales trabajan por los intereses del sistema. Por eso se ponen a la vista, para que la industria se encargue de proveerles lo necesario para que lleguen a las masas, para que formen grupos multitudinarios, para que esparzan la palabra o cualquier otra idea que al sistema le convenga. Pues bien, saben que esa es la manera de ganar popularidad. Decía mi abuela, que santo que no es visto, no es adorado. Y eso lo tienen muy aprendido. Aclaro que me estoy refiriendo a gente sin escrúpulos, que ha hecho y sigue haciendo mucho daño. El problema con esto es que conforme se va fortaleciendo, conforme van ganando más adeptos, más fanáticos, el seminario, el coaching, el retiro espiritual, lo que gustes, se va convirtiendo en una verdadera secta, y en algunos casos, hasta en un culto. Antes de seguir, aclaro que secta es un grupo pequeño de personas para seguir una doctrina diferente, desarrollando sus propias creencias y prácticas. Un culto es un grupo pseudo religioso que tiene una ideología diferente, suele tener rituales y prácticas distintas y está encabezada por un líder autoritario y muy carismático. Coach es un anglicismo. El coach es un entrenador. Así que en este caso es un entrenador de vida, que acompaña, instruye a una persona con el objetivo de que esa persona cumpla sus objetivos de vida a cambio de recibir sus honorarios. Recordarán varios grupos o personas que formaron sectas, cultos, a partir de ofrecer servicios de coaching para mejorar la vida. El más reciente es Nexium, en donde el líder gustaba de tatuar a sus seguidoras como si de ganado se tratara y hoy en día enfrenta un proceso por tráfico de personas, esclavitud sexual y bueno, una serie de barbaridades. Hasta en la plataforma TEDx se presentaban y hablaban y hablaban acerca de cómo lograr metas, cómo ser mejores, tener una vida exitosa y feliz. O bien la famosa cienciología, por mencionar algunas. Y ese es el peligro. Ahora ya no se trata de algún lunático que se presente vestido como deidad y asegure que tiene contacto con Dios o con los extraterrestres. Ahora cualquiera puede auto llamarse coach y diseñar un curso intensivo para formar después una secta. Hay mucho dinero de por medio. Es lo que yo llamo mercadotecnia espiritual. Es una verdadera vendimia de donde se saca mucho provecho a costa de la ingenuidad y buena fe de las personas. Y muchos dirán, bueno, ¿y? Si la gente quiere y se siente bien creyendo en un tipo o tipa, es muy su libre albedrío. Y tienen toda la razón. Es gente mayor de edad que acude por su gusto y después deciden quedarse. Sí, pero cuando una decisión así puede costarle a la persona perder su salud, perder sus ahorros de toda la vida, perder a su familia, a sus seres queridos, perder hasta su espíritu, entonces tiene que advertirse para que a otros no les suceda. Es como con las drogas o el alcohol. Es decisión de cada quien, pero se tienen que dar a conocer los riesgos de consumir esas sustancias. La información siempre debe estar al alcance de todos y ya después que cada quien decida qué hacer con su vida, pero con conocimiento de causa, no por manipulación de una tercera parte. Si hay alguien por allí contemplando la idea de seguir a alguien ciegamente, de comprar todo su material, de pagar por sus cursos interminables, de pertenecer a una secta oculto o bien que ya se encuentra dentro de una, hay puntos que necesitan observar, analizar e investigar a profundidad por su propio bien. Revisen antes que nada cómo está conformada la organización o cofradía. ¿Se asemeja a un organigrama de gran corporativo o se maneja de forma piramidal? Es decir, ¿hay una jerarquía, un alto mando, subordinados, representantes, normas, protocolos? ¿Hay lineamientos por escrito que los seguidores deben acatar? ¿El guía espiritual cómo se presenta? ¿Qué argumentos da? ¿La gente que ya le sigue cómo le ven? ¿Como un semidios o semidiosa? ¿Como un contactado? ¿Como un mensajero? ¿Él o ella argumentan que tienen contacto con una raza superior o con el mismo dios? ¿Recuerdas o ya viste mis videos en mi otro canal acerca de los pleyadianos y de los anunnaki y de los arcturianos y la federación galáctica? Si no los has visto te invito a verlos. Al final de este salen los recuadros en donde solo tienes que dar clic y te redireccionará a los videos mencionados. Verás por qué lo digo. ¿Tu guía te dice que tiene contactos con seres de otro mundo? Analiza muy bien lo que te dice. El coach de vida. ¿Qué tipo de información tiene? ¿Su ayuda o guía está supeditada a los pagos? ¿Ofrece curso tras curso? ¿Te da un tipo de contrato de confidencialidad? ¿Sus empleados te presionan para que tomes una decisión acerca de matricularte en esa organización para tomar sus cursos y talleres? ¿Te permiten sacar el material que te ofrecen o lo tienes que dejar en las instalaciones? ¿La postura de ese guía es radical? ¿Impone sus ideas? ¿Habla mucho y pierde los nervios fácilmente? ¿Notas que por un lado se muestra muy amistoso, muy cariñoso y protector, pero con la misma facilidad hace menos a la gente? ¿Hace comentarios peyorativos? ¿Estar al lado de esa persona es como estar en una montaña rusa emocional? ¿Por más que haces, siempre hay algo que tu guía te reprocha? ¿O hace alguna aseveración para indicarte que te falta inteligencia? Su oratoria se basa en inculcar miedo en un posible fin del mundo y asegura que él o ella es la única vía de salvación, que los extraterrestres o el mismo Dios ya le dijeron que su organización o secta será la única que esos seres o Dios salven cuando esto se acabe? ¿El guía y las personas cercanas a él o ella están muy interesadas en conocer todo de tu vida? ¿Te piden que hables en público de las cosas que has hecho mal, de las que te arrepientes, cosas íntimas, cosas sexuales? ¿Te han pedido que cambies tu nombre y te llamen así dentro de la organización? ¿Están todo el tiempo al pendiente de lo que dices o haces? ¿Notas cambios en tu manera de pensar, en tu manera de ver a tu familia, a tus amistades? ¿Piensas que necesitas alejarte de tu familia y todos tus seres queridos para avanzar, para encajar mejor en ese grupo al que has entrado? ¿Dudas de todo lo que antes pensabas o creías? ¿Comienzas a sentir necesidad de estar cerca de esa persona todo el tiempo, de que guíe todos tus pasos, de que te cuide, de que te quiera? ¿Sientes que puedes dar todo por ese guía, por esa organización o secta o culto? ¿Que es tu deber proteger y enganchar a más gente para que se una y siga a ese guía? ¿Hay planes de formar una sociedad o ya existe una comuna y allí los miembros se visten de manera similar, tienen normas estrictas de convivencia, horarios para dormir, para comer, para escuchar al guía? ¿Se practican actividades sexuales y ritualísticas que van en contra de tus creencias, principios y valores, pero que sientes la obligación de hacer con tal de mejorar, encajar y ganar la aprobación de ese guía? ¿Te ofrecen drogas o enteógenos con la promesa de viajar a otros planos? ¿Te han tomado fotos? ¿Has notado que archiven tu información? ¿Sientes que alguien te vigila? ¿La gente te dice que has cambiado? ¿Que te muestras más ajeno, ajena, más irascible, más aislado o aislada de la sociedad? ¿No concibes tu vida fuera de esa organización o lejos de ese guía? ¿Esas son señales claras de que has caído las garras de una secta, de un falso guía o profeta o bien que estás dentro de un culto? Todo eso que mencioné son mecanismos para someter a las personas, para manipularlas, para hacerlas dependientes, para tenerlas tan atolondradas con la cantidad de información que les meten en la cabeza que poco a poco les van quitando la capacidad de discernir, de cuestionar. Los intereses de esa gente van desde saquear cuentas bancarias, propiedades de sus seguidores, formar soldados radicales como lo hemos visto en ISIS, hasta traficar con mujeres, hombres y hasta niños. Esas sectas y esos guías no quieren ayudar, no buscan el bienestar de la gente, buscan poder, dinero y fama. En tanto siga, la miseria, la necesidad, la soledad, la frustración, la pereza mental, la baja autoestima, los altos estándares sociales y por ende mucho dolor, la gente seguirá siendo víctima de estos personajes nefastos. Pero hay que tener presente que para hacer el bien no se necesita exhibirse, no se lucra con el sufrimiento ajeno. Ten mucho cuidado de en quién depositas tu confianza y tu fe. Quien quiere lo mejor para ti buscará que tú seas suficiente, que no necesites depender de nadie, que desarrolles tus capacidades y todo tu potencial. El sistema lo que quiere es tener a millones de personas dependientes, paralizadas, creyentes y consumidoras de toda la porquería que el sistema les ponga en charola. El mejor antídoto para protegernos de estos depredadores es el cuestionamiento. Cuestiona siempre. No estoy diciendo que confrontes. La confrontación es innecesaria, pero dentro de ti, en tu mente, cuestiona, investiga, disierne y si algo no te checa, no te cuadra, no lo sigas, no lo creas. Tu vida, tu libertad y tu bienestar son lo más importante. Que tengas un maravilloso día. Hasta la próxima. Hasta la próxima.